Cuando llegué y me dieron el violonchelo, fue como... Yo tengo una canción que es todo pichicato, casi todo. Y luego los celos tocan la melodía y tal. Entonces, si lo toco yo solo, pues suena muy mal. Me gusta mucho tocar y me hace feliz. Cuando estoy tocando, soy otra persona. Gracias a la orquesta, me puedo expresar libremente, puedo decir cómo soy yo. Y no a través de la palabra, sino a través de la música. No solo aquí en la orquesta, sino también en la vida cotidiana. Cuando me voy a dar un concierto, como que la familia se junta. Y estamos más unidos, no uno por aquí y otro por allá. Siempre suele ser por el trabajo. Que trabajo aquí, pues me tengo que ir a vivir aquí. Pero cuando hay concierto, pues se reúnen todos. Están contentos y orgullosos. Mi padre dirijo muy bien y tocaba la guitarra eléctrica también. Y además, a veces la saca y tocamos juntos. Gracias a eso están como que se preocupan más de los unos de los otros. Todavía tenemos canciones que terminar y conciertos que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!